Lo quieren todo, estos son los signos más ambiciosos del Zodíaco. Cuando las cosas se ponen difíciles, es bueno rodearte de gente inteligente que sabe lo que hace. Tener ambición en la vida es muy importante, pero hay que saber manejar la ambición para que no se vuelva contra uno. Para muchas personas, la palabra ambición es una palabra muy poderosa. Alguna persona ni siquiera puede manejar la carga y son diferentes. Para otros signos, es todo lo contrario, necesitan ambición en sus vidas para conseguir todo lo que se propone. Estos son los signos más ambiciosos del Zodíaco. Leo, las personas nacidas bajo el signo de Leo saben lo que quieren. Así es, Leo es una persona que está muy on fire cuando tiene retos que asumir. Son impulsivos, intensos y decididos. Es imposible eclipsar a un Leo porque están acostumbrados a deslumbrar por sí mismos. Su interior está lleno de coraje y también tiene una parte que es muy independiente. Por eso, tiene éxito cuando se propone algo porque tiene una parte que es incansable y trabajadora. No se puede parar a un Leo y decirle que no, porque Leo sabe cómo alcanzar el éxito que llega cuando se trabaja con inteligencia y astucia. Capricornio, la cabra puede ser muy tensa cuando se decide. Cuando se le mete algo en la cabeza, es imposible que nada ni nadie se lo quite de la cabeza. Son uno de los signos más inteligentes del Zodíaco y también son uno de los más ambiciosos. Y si a eso le sumamos que también es uno de los más decididos, la combinación se vuelve extraordinaria. Cuando tiene un objetivo en mente, trabaja duro para que todo salga bien. Es el que siempre trabaja duro, acepta la responsabilidad de mejor que nadie y es muy constante. Se podría decir que es la personificación de la ambición disciplinada. Tiene ambición en cada gran paso que da y sin darse cuenta también nos ofrece lecciones que pueden pasar a la historia. Virgo, Virgo es el sinónimo de ambición con perfección o perfección con algo de ambición. En definitiva, cuando algo se le mete a la cabeza, no para. Se diferencia de los demás porque le gusta actuar con cautela, eso sí es cierto. Tiene que analizarlo todo a fondo y tiene que hacerlo personalmente. No descansa hasta que ve con sus propios ojos que ha conseguido lo que tenía en mente. No le gusta delegar responsabilidades en otro, ni depender de otras personas. En el trabajo y en la vida en general, quiere más y más. Siempre quiere crecer y aprender, por eso nunca descansa. De ahí, todo su éxito lo consigue porque sabe lo que es trabajar duro. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu signo y desde qué país me sigues. Comparte este video con tus amigos. Aries, a Aries no le cuesta tomar la iniciativa y ser la voz cantante en cualquier grupo de trabajo o de amigos. Le apasiona ser el primero, aprender, crecer y superarse a sí mismo. Su ambición crece y crece cada vez que emprende nuevos proyectos porque se esfuerza mucho, está en su naturaleza. A veces se enfada y actúa como un niño pequeño, pero siempre consigue lo que quiere. Cuando se fija un objetivo en su mente, su única prioridad es alcanzarlo, cueste lo que cueste. Es un líder muy leal a sus sentimientos e impaciente, así que no hay duda, si lo quiere, lo consigue. ¿Quién es el valiente que detiene a Aries? Nadie, porque nadie puede. Tauro. Tauro es el claro ejemplo de lo que se llama ambición positiva. Es cierto que Tauro es una persona muy inteligente y sabe lo que hace. Muchas personas subestiman a Tauro porque piensan que es primo hermano de la pereza, pues no, no es así. Tauro es una persona muy testaruda cuando tiene grandes retos y objetivos en mente. Su particular paciencia y forma de analizarlo todo es la clave de su éxito. Sabe lo que hace y aunque no lo sepa bien, actúa de tal manera que se muestra muy seguro de sí mismo y esto le ayuda mucho. Esa ambición que nace en su interior es la que no le hace tirar la toalla en los momentos más difíciles. Nadie le gana, su ambición y persistencia son las razones por las que siempre consigue lo que quieren. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con todos tus amigos.